¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embermanía. Quiero aprovechar esta excelente semana que han tenido las criptomonedas en donde hemos presenciado crecimientos hasta de dos dígitos para que nos concentremos en análisis técnico. Quiero analizar lo que está pasando con el Bitcoin y hacia dónde puede ir en las próximas semanas. También quiero analizar el excelente momento en el que está Ethereum en donde mucha atención a grabación de este video está en su nivel récord en los $2,773 dólares y esto puede ser una excelente señal para una proyección parabólica que les estoy viendo en las próximas semanas. También quiero analizar monedas como Uniswap y Binance que también les estoy viendo una excelente proyección. Así que como ven, hay un análisis de gran utilidad que les puede hacer tomar unas excelentes decisiones para los próximos días. Así que no se despeguen, pero sobre todo recuerden regalarnos un like y tratar de compartir toda esta información con tus amigos y familiares. ¡Comencemos! Definitivamente estamos ante una de las mejores semanas que ha tenido el mercado de las criptomonedas en el 2021. Como ves, en velas, tanto de 24 horas como de una semana, pues tenemos crecimientos impresionantes. Pero más allá del precio de lo que está pasando en estos momentos con las criptomonedas, una gráfica que me parece clave en estos momentos es la de capitalización del mercado, donde claramente estamos en niveles récords. Estamos ya en los 2 trillones de dólares y pues digamos muchos, como yo efectivamente, estamos haciendo una proyección que este año la capitalización del mercado de las criptomonedas podría llegar incluso a los 5 trillones de dólares porque pues el crecimiento ha sido impresionante. Todavía está entrando mucho capital en el mercado puntualmente del Bitcoin, pero se está trasladando mucho a esos fondos, como lo vamos a ver ahorita, muchos de esos capitales de Bitcoin a las demás altcoins, lo cual pues se está haciendo generar estos crecimientos exponenciales. En el video de hace una semana aproximadamente, cuando el Bitcoin estaba precisamente a esos niveles récords, más o menos de los 60... Bueno, digamos que había llegado a su nivel récord acá en los 65 mil... Bueno, 65 mil dólares aproximadamente y estaba teniendo una corrección. Les anticipé que efectivamente yo estaba proyectando una corrección mucho más profunda que incluso podría pasar estas EMAs tanto de 45 como efectivamente de 50 días y efectivamente eso fue lo que sucedió. Digamos, aquí tuvo, empezó a tener todo este recorrido y efectivamente fue cuando acá pues empezó a tener todo este rompimiento de una corrección mucho mayor que si les dije que si efectivamente rompía acá este nivel de los 51 mil dólares pues obviamente iba a generar un retroceso aún más profundo. Ahora, esto digamos es normal, esto no es para generar pánico, incluso me pareció un comportamiento orgánico y natural que efectivamente lo que hizo fue aumentar las órdenes de compra acá en este punto el 25 de abril y fue, digamos, ese rebote que se generó al alza en el que estamos en estos momentos. Es decir, el Bitcoin en estos momentos está en los 57 mil dólares luego de tocar su nivel más bajo en aproximadamente los 48 mil dólares. Ahora, aquí algo clave que está pasando es que todavía yo incluso le podría ver mayores niveles de retroceso. Yo sé que esto puede de pronto sonar como una proyección impopular pero tal cual, digamos, el comportamiento del Bitcoin o lo puede mostrar en este momento que eso podría ser, digamos, una proyección con altas probabilidades de suceder. Y lo digo por lo siguiente, porque si ven, a pesar, digamos, del impulso que ha tenido en los últimos días, pues todavía no ha roto con firmeza esta resistencia natural que se genera de tanto emas como, digamos, de medias de 45 y 50 días respectivamente. Y esto claramente nos está mostrando que todavía hay una barrera ahí que se está generando una resistencia y que si no lo rompe claramente pues todavía no podríamos hablar efectivamente ya de un impulso mayor. Entonces, lo que podría suceder, digamos, con el Bitcoin para los próximos días es algo así como efectivamente lo hemos estado viendo acá en este tipo de comportamientos. Y eso incluso yo se los estuve mencionando en ese video. Y es que efectivamente tenemos niveles récords. Por ejemplo, acá cuando llegamos a los 42 mil dólares en enero de este año luego tenemos retrocesos, generan, digamos, unos impulsos, unas recuperaciones pero todo esto, digamos, lo que genera finalmente es una corrección mucho mayor que genera comportamientos de consolidación en el precio genera grandes órdenes de compra, ahí sí, pues mucho más barato y es lo que termina generando estos impulsos a niveles récords. Yo pienso que todavía incluso el Bitcoin podría llegar a estos retrocesos mucho mayores por debajo de este nivel de los 47 mil dólares aproximadamente ya que como efectivamente lo he mencionado en anteriores videos todavía pienso que este espacio de rebote acá en aproximadamente los 42 mil dólares que representa ese nivel récord anterior que tuvimos en enero de este año pues todavía no hemos llegado. Es decir, todavía tiene mucho espacio acá en donde se podrían generar muchas órdenes que podrían generar especulación digamos para esos shorts, esos traders traders que le apuestan a la corrección, a la caída y luego, digamos, posteriormente esto puede ser fácilmente utilizado por tanto traders minoritarios como traders institucionales para aumentar posiciones y ahí seguirse perfilando a niveles superiores del Bitcoin porque claramente yo estoy viendo el mercado del Bitcoin muy caliente en lo que corresponde como al verano la temporada de verano en los Estados Unidos donde típicamente tiene estos crecimientos enormes porque también, digamos, va correlacionado con lo que pasa con Wall Street como sabemos ya prácticamente Wall Street, digamos, los inversionistas institucionales de la bolsa de los Estados Unidos le están metiendo de lleno al mercado del Bitcoin y claramente en verano es cuando normalmente hay estos crecimientos exponenciales de las acciones lo mismo estoy proyectando que puede pasar con el Bitcoin ya que lo están viendo como otro commodity en el que ellos están efectivamente invirtiendo fuertemente y también que eso puede coincidir precisamente con niveles récords que podrían presenciarse al menos en los 100 mil dólares 120 mil dólares aproximadamente que también lo he comentado en anteriores videos porque si vemos la gráfica, digamos, el arcoiris de crecimiento pues claramente estamos teniendo esta corrección que podría incluso acá, como les digo tener todavía mayores niveles de retroceso para que efectivamente genere rebotes en estas EMAS y ahí sí ya, digamos, tener esos impulsos mayores tal cual como efectivamente lo hemos visto también en anteriores ocasiones entonces, en resumen, podríamos todavía tener acá un retroceso, digamos, un poco mayor una corrección, pero luego efectivamente generar impulsos ahí sí ya mucho más grandes a esos niveles récords que podría tener el Bitcoin porque como les digo, lo hemos visto ya aquí tanto, digamos, en enero de este año como también lo hemos visto en diciembre del año pasado es decir, cuando tiene niveles récords luego tiene estas correcciones momentos de consolidación, de correcciones mayores y luego ahí sí genera esos impulsos a niveles récords ahora, otro punto también muy importante es lo que está pasando con Ethereum porque claro, muchos de estos capitales efectivamente generan un traslado a otras AILCOINS y pues, ¿cuál más que sea la segunda del mercado de las criptomonedas como lo es Ethereum? y es lo que efectivamente está sucediendo es decir, ante, digamos, correcciones que está teniendo el dominio del mercado del Bitcoin por estos días pues claramente esto está mostrando una respuesta muy positiva en el mercado de Ethereum estamos en su nivel récord y lo que yo estoy viendo es que a pesar que pues muchos dicen bueno, ya este pronto es el tope de pronto ya no es bueno comprar o venderlo todo porque no se sabe qué puede pasar yo lo que pienso es que sí, efectivamente podría haber obviamente una corrección típica cuando llega a estos niveles récords pero lo que sí estoy viendo es que digamos, tal cual como acá ha estado sucediendo en estos niveles digamos, podría haber como una especie de rango en el que podría estar fluctuando y luego ahí sí ya tener un impulso mayor y es que si por ejemplo analizamos lo que pasó en este punto acá digamos en marzo del 2016 febrero del 2016 es cuando efectivamente rompió este nivel récord histórico luego tuvo ya obviamente su consolidación en un nivel récord luego tuvo estos retrocesos empezó a consolidar mucho más su precio y esta fuerza del mercado fue la que finalmente lo impulsó a un crecimiento ya parabólico exponencial eso es lo que yo estoy viendo que puede suceder digamos en las próximas semanas con Ethereum consolidar mucho más ya ese nivel que en el que está récord de entre los 2700 2500 que puede ser efectivamente estos rangos de acá digamos que yo diría yo lo pondría mucho más amplio un nivel de 2700 hasta un nivel de 2000 y ahí sí ya respetar esos niveles entrar muchos más órdenes de compra y eso esta fuerza de mercado es lo que haría crecer mucho más ahí sí ya como les digo parabólicamente para las próximas semanas Ethereum que yo lo estaría incluso proyectando que digamos para los próximos meses podríamos llegar a un nivel de los 3700 4000 dólares no solamente por lo que puede pasar digamos como Ethereum como mercado sino también porque pues efectivamente con el tema de Ethereum 2.0 este año pues eso le va a generar un impulso mayor un nivel de hype muy grande pero también recordemos que pues las principales altcoins que están teniendo estas valoraciones enormes este año pues precisamente se mueven a través de la red de Ethereum lo cual pues le da todavía mucho más ese tráfico y ese volumen de mercado para efectivamente seguir creciendo parabólicamente y eso va acompañado a como les digo tal cual como nos lo está mostrando el dominio al mercado del Bitcoin con relación a las altcoins pues cada vez estaba perdiendo terreno estamos en los niveles en los que estuvimos digamos bajos en septiembre septiembre del 2018 y también en septiembre del 2017 incluso acá les dejo un dato esto me parece muy clave lo que está pasando en estos momentos porque está rompiendo este piso histórico que les estoy referenciando y de continuar esto pues efectivamente su nivel digamos natural de caída sería acá digamos en este nivel del 40% entonces todavía le faltaría mucho espacio de caída en el dominio del Bitcoin lo cual que significaría que por el otro lado pues estaría creciendo tanto digamos todo Ethereum como su mercado pero también muchos de todos estos proyectos DeFi que como les digo pues están asentados en la red de Ethereum entonces estamos viendo que por un lado cae todo el dominio del mercado del Bitcoin pero por el otro toda esa participación y esa valoración de proyectos DeFi que esto es básicamente pues es un mercado de futuros DeFi claramente está teniendo un crecimiento impresionante está llegando a esta resistencia histórica que tuvo en febrero de este año y pues digamos de continuar entonces este crecimiento este rompimiento de esta resistencia pues lo siguiente sería este techo natural este nivel récord histórico que tuvo en septiembre del 2020 entonces es clave que por estos días estés analizando lo que están pasando sobre todo con esos proyectos DeFi porque están teniendo digamos puntos claves de crecimiento de rompimiento de resistencias lo cual por mera especulación o por mero hype le abriría la puerta a crecimientos exponenciales o mucho mayor porque y por eso quise traer este ejemplo con Uniswap claramente eso es lo que puede pasar en estos días como aquí también lo he referenciado en anteriores videos Uniswap cuando estaba por estos lados acá les dije todavía falta mucho espacio de crecimiento vean que puede llegar al menos a su nivel de resistencia histórico y efectivamente eso fue lo que sucedió llegó acá a su nivel histórico como ves esta semana que ha tenido un comportamiento impresionante Uniswap y está ahí digamos está fluctuando y claramente una vez rompa realmente con fuerza este nivel record histórico pues claramente la mera especulación va a generar que todavía tenga aumentos mucho mayor porque como yo les he dicho este digamos esta gráfica de Uniswap se me parece mucho a esta gráfica de Ethereum cuando comenzó está en un mercado muy temprano Uniswap todavía y prácticamente cuando generó ese rompimiento de resistencia histórica anterior luego pues tuvo todo este crecimiento así tal cual estoy viendo Uniswap no solamente por digamos como se ve desde el análisis técnico sino como acá se los he analizado desde los fundamentales por ejemplo en este video que se los recomiendo a todos pues claramente Uniswap este año con su volumen 3 va a seguir creciendo va a generar un tráfico pues mucho más grande otra gráfica o otra página o insumo que les quería dejar también para que lo tengan en cuenta es esta gráfica digamos de temor o de neutralidad o si digamos hay avaricia esto es como un índice que nos indica cómo se está cuál es el sentimiento del mercado en estos momentos se encuentra neutral pero algo interesante es que cuando aquí digamos está como en temor y nos encontramos en un mercado por darles un ejemplo del Bitcoin al Sistac tal cual como está son los mejores momentos de compra porque claro todo el mundo está pensando en que el Bitcoin va a ir en caída pero si ves digamos la gráfica en el mediano y largo plazo todavía tiene una tendencia al Sista pues es el mejor punto para comprar porque son efectivamente digamos estos rebotes que va generando en los que pues las personas digamos profesionales o los que saben digamos de estos mercados terminan aprovechando para comprar e incrementar su posición entonces clave ver ese tipo digamos de sentimientos porque cuando unos tienen temor y venden pues están los profesionales en realidad comprando en ese temor cuando saben que el mercado a pesar de esa caída que tuvo momentánea todavía tiene una proyección al Sista y que claramente pues es bueno aprovechar para incrementar la posición y luego efectivamente rentabilizar esos crecimientos y finalmente Binance pues también lo quise analizar con Bitcoin porque pues claramente está teniendo un crecimiento impresionante ya lo hemos analizado tanto con Ethereum como con el dólar y pues rompió digamos este nivel record con el Bitcoin y esto lo que también nos muestra es que por un lado digamos no solamente Ethereum es el que está teniendo un crecimiento exponencial sino también esas altcoins o digamos esas redes que en este caso pues prácticamente Binance se está convirtiendo como en esa alternativa a Ethereum también está mostrando esos señales de crecimiento entonces también desde el análisis técnico acá pues efectivamente hay que seguir analizando lo que puede pasar con Binance va a continuar en un crecimiento exponencial por como nos está mostrando la gráfica pero también como aquí lo he referenciado en otros videos pues efectivamente por ejemplo como este pues hay muchos proyectos que desde los fundamentales se está trabajando Binance en esa red que ellos tienen Smart la cadena inteligente de Binance y por ejemplo como Matic que ahora se convirtió en Polygon pues están teniendo digamos un tráfico impresionante así como también la versión de Binance de Uniswap que se llama PancakeSwap también está teniendo un tráfico impresionante entonces todo esto obviamente le está abonando incluso otro también servicio adicional que esta semana ha tenido bastante hype es esa posibilidad pues obviamente de estar como haciendo trading en Binance de acciones tipo Tesla y otras acciones que también ofrece entonces todo eso siempre está generando mucho tráfico y mucha expectativa de lo que está pasando con Binance no solamente como una plataforma de intercambio sino ahora como una red y eso es lo que le está generando ese impulso al punto que estamos en estos momentos en su nivel récord en los 621 dólares entonces en resumen pues analizar mucho lo que está pasando con las altcoins sobre todo para las próximas semanas yo creo que digamos si tenemos correcciones con el Bitcoin pues claramente las altcoins tanto Ethereum Uniswap Binance y todos los que son proyectos DeFi pues van a tener niveles atractivos de entrada los cuales nos podrían generar muy buenos niveles de ganancia en el 2021 muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber qué están viendo de todo lo que está pasando con el Bitcoin y las principales criptomonedas ahora que estamos pues prácticamente en una semana de crecimientos muy interesantes están viendo que el Bitcoin va a seguir en aumento va a tener una corrección cómo están viendo Ethereum cuál es ese nivel que están viendo récord por lo menos para el 2021 qué pasa con Uniswap y con Binance y cuáles son esos otros proyectos que ustedes también les gustaría recomendar a nuestra comunidad Invemania porque les están viendo una buena proyección de crecimiento como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas todos tus comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.